¡Hola! ¿Qué tal mis artistazos? Pues aquí les traigo dos propuestas para hacer cartones entelados para pintar nuestras obras de arte. Y lo primero que necesitaremos para nuestra versión económica es papel cascarón, así se le conoce en México. Y para una versión más profesional ocuparemos cartón gris, que es más grueso. Ya verán los resultados. Pues también ocuparemos manta cruda, que es una tela de algodón. También ocuparemos tela yute o tela artillera, se le conoce también en otros países. De preferencia que sea de color blanco. Ocuparemos resistol blanco, gesso comercial que venden en papelerías. Y como son dos propuestas necesitaremos pintura de casa, talco para la versión económica, una brocha, tijeras, dos pasitos donde revolver nuestra pintura. Y bueno, pues ¡comenzamos! Bueno, pues yo voy a comenzar con esta tela manta que está un poco arrugada. Y comenzaremos utilizando el lado más rugosito de nuestro cartón cascarón. A nuestro resistol vamos a poner un poco de agua porque seca muy rápido aplicándolo en el cartón. Les recomiendo que lo apliquen de esta forma para hacerlo de una forma muy rápida. Cubran bien, chicos, toda su superficie, todas las esquinitas para que tenga una mejor adherencia a nuestra tela. Háganlo rápido. Ya verán por qué se absorbe rápido en este cartón. Y bueno, pues ya teniendo todas nuestras esquinas, vamos a pegarlo a la tela. Procuren centrarlo bien, ¿sí? No presionen mucho. Den la vuelta y lo que vamos a hacer es, bueno, si puedes restirar un poco. Y digo si puedes porque mi tela está muy arrugada. Empiecen a presionar del centro hacia afuera las arrugas. Esto que yo hice no siempre se puede hacer porque luego se arranca el cartón. Por eso les digo que tengan mucho cuidado. No se preocupen por las pequeñas linecitas que quedan por ahí. Esas a la hora de poner el gesso se borran. Entonces, procuren, perdón, pegar bien sus orillitas, miren, porque después como que se levanta un poquito. Entonces, péguenla muy bien, chicos. Miren, que queden de esta forma. Ahora vamos a cortar las esquinas de esta manera, en un solo corte. Miren, vamos a hacerlo en las cuatro esquinas. ¿Sí? Y bueno, pues, ahora vamos a poner el pegamento de una forma. Esto es muy, muy sencillas estas propuestas. Solamente es poner el resistol. Y bueno, restiren su tela, chicos, hacia adentro. Jalen la tela para que quede bien pegado en el bordito del costado. ¿Sí? Entonces, restirenlo de esta forma por este borde para que no les quede despegado. Y pues ya estas esquinas vamos a retocarlas con un poco de resistol para que no se deshilen en lo que ponemos nuestro gesso. Aquí está, chicos, la fórmula. Estos son los tantos que vamos a ocupar con pintura de casa. O puedes ocupar pintura acrílica, pero en este caso es más barata la pintura de casa. Miren, la consistencia es de esta forma. Es espesita, pero que fluya un poco para que pueda o podamos más bien aplicarla a nuestra base. ¿Sí? La primera capa la vamos a poner hacia una dirección, ya sea vertical, y la segunda de forma horizontal. Las capas van a depender del sellado que nos dé, ¿sí? En nuestra tela. Bueno, esperamos a que seque y regresamos. Miren, aquí está la primer pasada. La verdad quedó muy bien, pero le voy a dar una segunda aplicación. Esto es para que selle o quede mejor imprimado. A esto se le llama imprimar, chicos, para que aprendan un poco más los términos. Y bueno, regresamos. Bueno, chicos, vamos con nuestra propuesta número 2, que es con el cartón gris, que es más grueso, como pueden ver. Y vamos a ocupar aquí nuestra tela yute, que miren, esta es su textura. Yo ya corté mi tela, más o menos del tamaño del cartón, pero la vamos a lavar. Chicos, yo ya la lavé, miren, esto es porque encoge. Si tú quieres, o vas a hacer más restidores, pues lava toda tu tela y después procedes a cortarla. Pero en este caso, pues yo lo que hice fue dejar cierto espacio, porque a la hora de lavarla, miren, quiero enseñarles cómo cierra la trama, el entramado de la tela. Y aparte, eso a la hora de que pongamos el gesso y los líquidos, no va a encoger y a corvar nuestro cartón. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es cortar y regreso. Pues ahora que ya lo corté, vamos a hacer el mismo procedimiento de aplicar nuestro recitol de esta forma, como les he dicho, con un poco de agua para que podamos aplicarlo rápido y nos dé tiempo antes de que seque. Miren, no deben de quedarles ningún espacio, de preferencia cubran muy bien. Centren antes de poner sobre la tela, la tela, perdón. Centrenlo muy bien. Y lo que hacemos es desvanecer las arrugas del centro hacia afuera. Ahora vamos a hacer lo mismo, chicos, con un solo corte. Vamos a hacer las esquinas, pero vamos a procurar dejar un mini espacio de la esquina para que no nos quede descubierta. Miren, es un mínimo unos milímetros y eso vamos a hacer en las cuatro esquinas. Pero en este cartón, como es más grueso, vamos a aplicarle pegamento en el lomito, en el costado de nuestro cartón, para que no nos quede despegado, porque eso sí se ve, chicos. Así es que lo hacemos en las cuatro esquinas y vamos a retirar de esta forma, muy bien que se adhiera. Y después pues vamos a proceder a pegar por la parte de atrás, calculando el grosor de nuestra tela, igual en el otro, retirándolo, chicos. Si les agradan mis ideas, no se les olvide darle like y suscribirse, me ayudaría mucho. Y miren, vamos a también hacer lo mismo con nuestras esquinas para evitar que se deshilen. Bueno, miren, aquí también ya tengo mi gesso preparado, casi es del mismo espesor, pero este es un poquito más líquido, recuerden, vertical y después horizontal. Este necesita hacer un poco más líquido la primera capa para que pueda entrar muy bien en nuestros orificios que quedan por la tela. Háganlo muy bien, miren, porque quedan unos pequeños hoyitos. Y pues, miren, yo ya di dos capas y todavía tiene estas imperfecciones, así es que hay que darle una capa más hasta para que te queden bien cubiertos los orificios. Esto ya es a tu criterio, si lo quieres con más textura. Este super tip me lo dio otro amigo pintor y es la de dar una capa o dos capas con nuestro gesso por la parte de atrás. Esto me explicaba que lo que va a servir es para también sellar la parte porosa del cartón del otro costado para que con la humedad del medio ambiente o la pared no se curve tanto nuestro cartón. Y bueno, eso es a criterio tuyo, una o dos capas como tú gustes. Para un acabado más profesional, chicos, ocuparemos papel bond, el cual pegaremos con resistol blanco o lápiz adhesivo para que nos queden de lujo, chicos. Mis artistazos, aquí está el resultado final. Esta es nuestra propuesta número uno con nuestro papel cascarón, manta, o sea, nuestra versión más económica. Esta te va a servir muy bien si tú estás comenzando a pintar, a hacer tus ejercicios. Esto es mejor pues que pintarlos en cualquier otra superficie, en tanto que tú aprendes la técnica. Y pues miren, aquí está nuestra otra propuesta que es más profesional. Esta es la segunda que es con yute. Miren qué bien queda esta textura. La verdad quedan muy diferentes. Tú sabrás el uso que les puedes dar y se parece más a... o tiene más el acabado que los cartones comerciales. Yo espero que si te gustan mis ideas, le des like a mi video. Sí, me vas a ayudar muchísimo y sobre todo si quieres más ideas como estas, pues suscríbete. Y pues espero que te sea de muchísima ayuda, chicos. Así es que, pues nos vemos. Hasta la próxima.